Porque el presidente López Obrador denunció hoy que sus palabras fueron manipuladas por el Tribunal Electoral en las frases que usaron para determinar que el mandatario cometió violencia política de género contra Xochitl Galvez. El pasado 2 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador incurrió en violencia política de género contra la senadora del PAN por tres frases que usó en las conferencias matutinas del 10 y 11 de julio. Sin embargo, la primera frase que analizó el tribunal y le atribuyó al presidente fue esta. Fue elegida por un grupo de hombres. Pero realmente nunca dijo eso el presidente. Lo que declaró en realidad fue, no es como el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 y los medios ya eligieron a la señora Xochitl. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron. Esa es la primera frase y que, por cierto, hoy parece confirmar otro miembro del PAN que se sale del PAN por precisamente esta manipulación que ya les hablaremos más adelante. La segunda frase que analizó el tribunal para determinar que López Obrador cometió violencia política de género fue, la van a utilizar para engañar al pueblo. Pero el presidente nunca dijo eso. El fragmento textual dice, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Esa es la frase del presidente. Y finalmente, la tercera frase por la que juzgó el tribunal al presidente fue, es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía, la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Pero de nuevo, no fue lo que dijo el presidente. Este es el fragmento textual. Es que la señora Xochitl Galvez es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Así denunció el presidente López Obrador este señalamiento del tribunal con el que también le impone medidas cautelares al presidente para ya no referirse a Xochitl Galvez. ¿Para qué quieren a Xochitl? Para seguir saqueando, para seguir robando. Fue la frase del presidente. Sobre estos equívocos del tribunal electoral, el presidente López Obrador criticó que jueces caigan en este tipo de prácticas. ¿Cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado va a hacer esta interpretación? ¿Por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal? ¿Por qué tienen ellos que hacer esto? Y también lo preocupante es la poca seriedad con la que se trata al tema de la violencia política de género. Uno esperaría que, al ser un tribunal, utilizarían las versiones estenográficas completas. Digo, basta unirse al WhatsApp de presidencia, basta googlear la mañanera de tal día, la fecha correcta, y te aparece la versión estenográfica de la conferencia matutina. Me parece, como muy poca seriedad, interpretar las palabras del presidente cuando están las versiones estenográficas y se podrían utilizar bien en un tribunal para aplicar bien la violencia política de género, de la que sí sufren muchas mujeres en nuestro país, de la que sí han sufrido muchas mujeres en nuestro país. Y me parece que se sienta un precedente peligroso con esta utilización política de la violencia política de género, pero díganos ustedes qué opinan sobre este tema. Estamos en vivo en Facebook, YouTube y Twitter. Queremos saber qué es lo que piensan y lo que opinan. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa. SPR informa.